bienvenidos a top planet existen muchos animales por eso en este vídeo vamos a hablar sobre los 10 animales con el pelaje más bonito comenzamos en el top número 10 tenemos a level afgan es un perro que se distingue por su pelaje grueso fino y sedoso además de una cola con un rizo en forma de anillo en el extremo esta raza es creada selectivamente por sus características únicas en las frías montañas de afganistán que son muy útiles para cazar a sus objetivos es una raza grande con una altura de 68 a 74 centímetros son ágiles y veloces el afgano cuando corre puede superar los 60 kilómetros por hora tiene un peso entre de 26 a 34 kilogramos y sus colores principales son el negro el color crema y el rojo en el top número 9 tenemos a la vaca fluffy estas vacas son conocidas por su singular pelaje se crean únicamente en las granjas de eeuu y pertenecen a la familia animal bovina tienen una longitud de 250 centímetros sin contar la cola puede empezar normalmente hasta 750 kilogramos de peso y pueden alcanzar una altura de 1.5 metros la vaca fluffy fue la máxima atracción por su singular pelaje ya que los usuarios de las redes sociales les daban ganas abrazarlas porque parecen verdaderas vacas de peluche en el top número 8 tenemos a las ovejas de nariz negra de balais esta oveja es una raza ovina doméstica y maravillosa que vive en la región de balais en suiza esta raza de ovejas es conocida por su gruesa y hermosa lana y además está adaptada para vivir en las altas montañas de suiza estas ovejas pastan en la parte más escarpada de los alpes suizos estas ovejas son criadas tanto por su carne como por su lana ya que generan 4 kilos de lana por cabeza cada año estas ovejas pueden llegar a lograr un peso de 100 kilogramos en el top número 7 tenemos a la oveja raka de hungría son conocidas por sus atractivos cuernos en forma de espiral y por su gruesa lana los colores de la lana de las ovejas varían desde marrón a marrón claro y en negro los largos cuernos en espiral son otros de los principales atractivos de las ovejas raka los cuernos de las ovejas adultas tienen una longitud promedio de 50 centímetros ya que estas ovejas raka se crían por su carne lana y la leche en el top número 6 tenemos al caballo gipsy banner o caballo gitano los caballos gitanos son admirados por su pelaje en las patas y por tener un pelo muy sedoso y liso el color del pelaje de los caballos gitanos existen diferentes tonos pero el blanco y el negro es el más común estos caballos pueden llegar a tener un peso de hasta 635 kilogramos dependiendo de su alimentación y actividad el pelaje de las patas hace que esta raza de caballo sea única sin embargo a pesar de este tipo de pelaje hace que se vean muy bonitos esto causa algunos problemas como la acumulación de barro la cual hace que tengan dificultad a la hora de andar estos caballos pueden llegar a tener una altura de hasta 145 a 155 centímetros en el top número 5 tenemos a los conejillos de india estos animales peludos son una de las mascotas más adorables del mundo existen muchas razas que difieren en apariencia y disponibilidad algunas razas se distinguen por su pelaje largo y suave las razas son de pelo largo la mayoría de estas razas tienen pelo sedoso y brillante y se las puede encontrar en variedades de colores en el top número 4 tenemos al gato bosque de noruega estos gatos están bien adaptados para sobrevivir en un invierno fuerte en noruega su largo abrigo de lana es hidrófugo y se le puede encontrar en la mayoría de los colores este gato puede vivir entre 10 y 14 años y pesar alrededor de 5 kilogramos pueden llegar a medir entre 30 y 40 centímetros este gato es amigable y sociable con las personas que conoce pero se muestra tímido con los desconocidos en el top número 3 tenemos al comondor el comondor es una raza de perro muy inteligente y protectora destacan por sus largos cordones blancos que se aparecen a un trapeador esta gruesa capa de pelo les ayuda a sobrevivir en condiciones climáticas de frío extremo los perros comondor crecen hasta una altura de 76 centímetros por lo tanto es una de las razas de perros más grandes del mundo ya que pueden pesar entre 40 y 60 kilogramos largos cordones blancos miden entre 20 y 27 centímetros los cuales no deben ser peinados sino únicamente deben mantenerse limpios para evitar los parásitos en el top número 2 tenemos a la vaca de tierras altas esta es una hermosa raza de vaca escocesa con cuernos largos y pelo largo es también una de las razas ganaderas más antiguas del mundo este grueso pelaje les ayuda a sobrevivir en las duras condiciones de las altas tierras escocesas el pelaje viene en una variedad de colores que incluyen rojo negro amarillo y plateado las vacas de las tierras altas utiliza sus largos y fuertes cuernos para acabar a través de la espesa nieve y encontrar vegetación en la temporada de invierno eventualmente también los usan para defenderse de depredadores como los pumas y los osos el top número 1 tenemos al asia apso este perro es un atractivo de pelo largo se crearon durante cientos de años para proteger a los monasterios budistas en la lengua del tíbet las ya significa perros de pelo largo y como su nombre indica tiene un denso y pesado pelaje el color de su pelaje varía en muchos colores tales como negro blanco rojo plateado y hoy en día los las aps son muy populares en las posiciones caninas este perro puede llegar a tener un tamaño en cruz entre 50 y 96 centímetros y pesar entre 8 y 9 kilogramos este perro las aps son extremadamente sociable y protector también necesita mucho entrenamiento para convertirse en un perro obediente además su larga cabellera necesita ser peinada con frecuencia pues hasta aquí el vídeo de hoy no olvides suscribirte a mi canal para ver más contenido como éste pues esto ha sido top planet ah 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 ah